¡Suscríbete! 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 Suscríbete! Oye señorita, oye señorita. Tu cultura, tu control en el movimiento de la cintura, por favor Porque, que lo que quiero, que lo que quiero, mira lo viejo Oye, lo que quiero es tranquila, lo que quiero es para mí, lo que quiero es para ti Lo que quiero es para ti, cuando tu reino la sol se abuela, mira más Oye, lo que quiero es tranquila, tranquila, tranquila Tranquila, 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 tranquila Lo que quiero es para ti, cuando tu reino la sol se abuela, mira más Oye, lo que quiero es para ti, cuando tu reino la sol se abuela, mira más Controlate, control, control Oye, controlate Control, control Oye, controlate Y sigue mi todo lo que hice, loco ¿Qué pasa, loco? Contrómate, muchacho Pensamiento de padre Oye, repítelo otra vez que a mí me gusta, loco ¿Qué pasa, loco? Pero qué loco Pesarrí, yo le pague Oye, dame tu cintura, a mí me gusta, loco Eso, ¿qué pasa, loco? Baila como él Pesarrí, yo le pague Y dice que loco ¿Qué pasa, loco? Contrómate, muchacho Que sabe, mi cara es pa' ti Oye, repítelo otra vez que no tengo tiempo, loco Lo pido, loco Lo pido, loco Lo pido, loco Cantando, loco Que sabe, mi cara es pa' ti Una vez más que loco ¿Qué pasa, loco? Contrómate, muchacho Que sabe, mi cara es pa' ti Oco del control ¿Qué dice? Contról Contról Oh, yeah Contrólate Contról Contról Oh, yeah Contrólate Contról 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 Oh, yeah Contról, ¿qué? Eso es, aplauso Contról 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 Contról